Y ya está, se dio algo que se esperaba, que se había anunciado, que había sido parte de la polémica, de la discusión y la salida del presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverri, a la bancada o a la agrupación parlamentaria Fuerza Popular. Ya está la carta de Daniel Salaverri Villa, ya ha sido enviada al propio Carlos Tubino Arias Schereiber, que es vocero actual del grupo parlamentario, para quienes nos siguen en televisión y en las redes, tienen la carta en pantalla y dice lo siguiente. Lamento que las medidas adoptadas en mi gestión como presidente del Congreso de la República, las cuales coinciden con la decisión de la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para implementar una nueva manera de hacer política desde la bancada, dejando a un lado las confrontaciones estériles y centrándonos en trabajar para solucionar los problemas del país, no hayan tenido el respaldo necesario de un sector del grupo parlamentario y especialmente de quienes lo representan. Esta situación ha dejado relucir las profundas discrepancias que existen entre quienes entendemos la política como un medio para servir al país y quienes anteponen intereses subalternos, frases fuertes. Cuando tienes claras tus convicciones, se debe tomar decisiones, por más difíciles que éstas sean, por ese motivo te hago llegar, le dice, a través de estas líneas, mi renuncia irrevocable al grupo parlamentario Fuerza Popular. Sin otro particular, Daniel Salaverri Villa, congresista de la República.